Una novela nuestra vida siempre fue Nunca subiste, tuviste dudas que emprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Tus trampas de mujer Una novela nuestra vida siempre fue Nunca subiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como amor Mi pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Si es única Que solamente Hablado El perdedor Y yo Pues aún te amo Novela tan romántica Tan cruel Que fue escrita Con mis lágrimas No sé Más no me caer Más no me caer Más no me caer Más no me caer Mi destino Así es Más no me caer Yo como amor Mi pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo No 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 Gracias por ver el video.